Música Bueno, pues de Yaiza nos subimos al puerto para centrarnos en las propuestas que para Recife defiende probablemente una de las personas que más pronto ha empezado a trabajar en la pre-campaña electoral puesto que en su partido, San Borondón, se decidió hace ya unos meses cuáles iban a ser las personas que iban a optar a la alcaldía en este caso de Recife y de otros municipios y del Cabildo donde también se presentan y desde entonces lo han afrontado con absoluta naturalidad el trabajo de hormiguita de ir tratando de darse a conocer ellos sus propuestas y de convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción el 24 de mayo cosa que por otra parte, verdad, hacen todos, de tratar de convencer que son siempre la mejor opción pero decía que ellos han empezado desde hace ya algún tiempo el candidato a la alcaldía de Recife por San Borondón es Carlos Alferez Hola Carlos, muy buenas tardes Muy buenas tardes Jaime Muy bienvenido Muchas gracias y gracias por la invitación ¿Desde cuándo llevan ustedes ya pateándose calles como candidato? Bueno, sí, como candidato a la aclaración nosotros de San Borondón llevamos trabajando ya cuatro años pero de hace siete meses atrás ya hemos dado el paso se ha decidido porque queríamos marcar los objetivos claros y sabíamos a dónde teníamos que ir a trabajar y pues como lo habías comentado anteriormente como un trabajo de hormiguita y paso a paso intentando llegar a la ciudadanía con un mensaje claro con un mensaje claro que es un compromiso real por los ciudadanos de Recife donde se dejen de tantas palabras y vayamos más a los hechos concretos que es lo que realmente la gente hoy demanda y echen faltando Es además el eslogan de ustedes más hechos, menos palabras Exactamente Yo pienso que cada cuatro años es repetitivo todos los discursos y todas las mismas problemáticas pero lo que sí es real es que los problemas continúan ahí y no se le da una verdadera solución y es donde San Borondón desde hace ocho años que han empezado la andadura política en el municipio de Tía donde ese grupo de valientes personas que quiero mencionarles hoy aquí porque gracias a ellos estamos hoy aquí gracias a ellos que dieron el primer paso porque eran parte de ciudadanos que estaban al otro lado y que algún día pensaron que se podían hacer las cosas de una manera diferente que se podía participar que no daban ese paso porque precisamente como la gran mayoría de ciudadanos de hoy por hoy le dan la espalda a la política por todo lo que sucede han sido valientes, han dado ese primer paso hemos tenido suertes, hemos aprendido a gobernar hemos estado en el ayuntamiento de Tía donde se ha hecho un trabajo impecable donde hemos aprendido y también nos hemos encontrado con problemas pero siempre intentando que cada decisión política que cada decisión que tomemos tenga el mayor impacto sobre la ciudadanía y ahí en ese camino vamos y desde aquí un abrazo y un saludo muy fuerte y ese reconocimiento a ese grupo de personas que hace ocho años atrás tomaron esa decisión valiente de dar el paso y gracias a ellos estamos hoy aquí nosotros Jerónimo Robaina, de hecho, que fue concejal en Tías esta misma legislatura, imprimió el sello de la atención a la persona en primera persona, a cubrir sus necesidades a solucionar sus pequeños y pequeños y grandes problemas y hacerlo de manera, además, de una forma veloz de una manera rápida porque las atenciones, las necesidades ciudadanas no pueden esperar ¿Será también, digamos, la impronta que pretenden dejar ustedes en Arrecife, Carlos? Sí, exactamente es también como un sello de nuestro trabajo como lo decía, Jaime, que cada decisión que tomemos sea eficaz y lo más profunda posible que nosotros nos hemos caracterizado por esto que las ideas pasen a la acción que no se queden en meras ideas que es lo que pasa y lo que vemos, como lo decíamos anteriormente cada cuatro años y en ese camino y en esa línea vamos disfrutamos lo que hacemos porque realmente lo disfrutamos y entonces en esa línea de trabajo yo creo que vamos muy bien la ciudadanía se ha dado cuenta de la importancia de nuestro trabajo lo ha sentido y así nos lo han hecho transmitir durante estos siete meses que ya llevamos caminando por las calles de Arrecife y en Tías y en Playa Blanca también donde nos presentamos ¿Y qué necesidades han detectado en Arrecife, Carlos? ¿Qué le dice la gente? Bueno, Arrecife es una ciudad con muchos problemas empezando por los barrios los barrios pienso que es algo fundamental yo pienso que el turismo Arrecife es una localidad geográficamente estratégica en la isla y yo pienso que Arrecife más o menos un tipo comparándolo como Barcelona podría ser en el futuro una capital turística también donde se podría dinamizar lo que es la capital y por ahí, por ese bueno, los barrios luego la parte social es muy importante que es un trabajo donde nosotros estamos trabajando porque pensamos que la casa hay que arreglarla por los cimientos y primero que todo llegar a paliar esas necesidades esas necesidades que aquejan hoy desafortunadamente a muchos ciudadanos de Lanzarote y de España Sí, porque parece mentira el otro día me decía una persona de Arrecife y es como para reflexionar por lo menos planteárselo ¿no? estamos sacando pecho que está muy bien porque efectivamente la zona del litoral se está reorganizando el muelle deportivo le ha dado un plus de calidad interesante etcétera, etcétera entonces me decía pero no pierdas nunca de vista que hay gente que viviendo en barrios de Arrecife probablemente no vaya nunca en su vida a esos lugares que su vida la tiene en el barrio y que lo que quiere es que se le solucione lo de su entorno inmediato su acera, su luz su calle su no sé qué y que a lo mejor simbólicamente o no nunca va a ir a disfrutar de un puerto deportivo Sí, exactamente nosotros pensamos que el plan de acción que se debe tomar en cuanto a los barrios es fundamental es principal y lógicamente pues este tipo de medidas de iniciativas que se toman para dinamizar a Arrecife como capital turística la vemos muy importante y es muy importante también buscar esa capacidad integradora porque tomando nosotros medidas y quitando presión fiscal a los empresarios también se beneficia al ciudadano y que ese ciudadano tenga también la oportunidad de disfrutar de las cosas bonitas y de las cosas que ofrece esta gran isla y una gran capital como la de Arrecife ¿y cómo se le quita la presión fiscal al emprendedor al autónomo o empresario? hay impuestos que sabemos que son a nivel nacional que no se pueden tocar ni son competencia de un ayuntamiento pero también sabemos que hay impuestos que son de competencia municipal en el cual nosotros pretendemos actuar y quitar esa parte que nos compete a nosotros como ayuntamiento para generar un poco de respiro para dar un poco de respiro a ese empresario y que ese empresario se vea beneficiado y a su vez retribuya en algo a la ciudadanía generando empleo yo pienso que el tejido empresarial es muy importante es un tejido que genera mucha riqueza y es donde tenemos que trabajar y donde tenemos que favorecerlo desde nuestro campo donde nos compete ahora que es un ayuntamiento En Tías por ejemplo creo que se eliminó digo por utilizar un lugar donde ustedes han estado cogobernando se eliminó el impuesto de apertura de nuevos establecimientos Exactamente y eso es lo que exactamente y es lo que quiere San Borondón crear una tendencia de empleo En Tías realmente se ha tomado ese tipo de medidas se ha quitado el impuesto a actividades económicas se ha quitado el impuesto de construcción se ha eliminado la tasa de basuras domiciliarias que es una medida que nosotros planteamos y que era un poco más extensa pero que se hizo con restricciones y todo esto genera riqueza el ayuntamiento de Tías hoy por hoy es uno de los ayuntamientos mejor valorados en Canarias y pues este tipo de medidas es la que nosotros queremos trasladar al ayuntamiento de Arrecife no venimos con grandes promesas no venimos con grandes proyectos simplemente pues primero que todo entraremos si los ciudadanos confían en nosotros mirar en qué condiciones nos encontramos el ayuntamiento saber con qué medios contamos y a partir de ese momento pues tomar las decisiones más importantes en las que nosotros estamos encaminados y es favorecer sobre todo a los empresarios y a los ciudadanos de a pie ¿y lo van a saber solo ustedes o un ciudadano también puede saber cómo se encuentra en el ayuntamiento? ¿van a transparentar ustedes la gestión? nosotros sí siempre nosotros hemos y es una de nuestras banderas también nosotros empezando porque tenemos privilegio cero lógicamente por ahí por esa misma línea y por ese mismo camino queremos que los ciudadanos estén enterados de todo lo que está pasando con San Brondón que haya muchos ojos y pocas manos en la gestión del dinero y de todas las cosas que se hacen en un ayuntamiento es muy importante hay un debate en fin no sé si entrará a fondo en la campaña pero hay partidos que dicen que sí y otros que no que no es el momento que ya veremos que no hay dinero que no sé qué que es el del palacio de congresos San Brondón ¿qué importancia le confiere a la posibilidad de que Arrecife pueda tener un palacio de congresos para el que hay suelo para el que hay proyecto y del que nunca más se supo? Arrecife es una capital que se merece eso y muchas cosas más yo pienso que el palacio de congresos es algo fundamental es algo de vital importancia que a lo mejor nuestros representantes donde tienen que pedirlo no lo han pedido y no han sabido defender lo que se tiene que defender para Lanzarote yo pienso que y nosotros siempre este tipo de iniciativas lo que signifique progreso para Lanzarote y para los ciudadanos de Lanzarote siempre lo apoyaremos y si está en nuestras manos el luchar por ello lo haremos creo que es importantísimo no solamente el palacio de congresos el campus universitario y muchas otras más que se desprenden pero lógicamente sabemos lo que tenemos vamos paso a paso pero muy firmes y bueno en su momento y cuando llegue dado el caso la plena seguridad de que San Borondón defenderá este tipo de iniciativas ¿cuándo presentan ustedes el programa las propuestas cuál es su hoja de ruta? nuestra hoja de ruta como lo decía anteriormente es simplemente trasladar el trabajo que se ha hecho desde el ayuntamiento de Tías persona a persona se hace falta persona a persona exactamente persona a persona se hace falta no podemos llegar a prometer cosas sin saber cómo nos vamos a encontrar el ayuntamiento yo pienso que esto es de cajón hay que llegar mirar cómo se encuentra lógicamente se darán los posibles pactos y también sabremos en su momento qué campo de acción y qué influencia podemos tener nosotros en el gobierno esperamos que sea mucha para poder actuar y nosotros como lo decía anteriormente trabajar por la base por esa parte social por ese tejido empresarial que es lo que genera riqueza que se promuevan nuevas iniciativas siempre en miras de proteger y de promocionar a Lanzarote y todo lo que ello conlleva que es la riqueza y el estado de bienestar para los ciudadanos volvemos a Tías porque digo que es el ejemplo donde San Borondón ha gobernado del mismo modo que se ha hecho por ejemplo en el fondeadero en Tías es decir el poder llegar a los vecinos se haría a través del tejido social que existe de las ONGs dotándoles de mayor capacidad a las ONGs para que se coordinen entre ellas y efectivamente lleguen a los vecinos Yo pienso que en el marco legal que nos proporciona la constitución española las asociaciones son muy importantes y como tal San Borondón ha apostado por ese proyecto de enredo participativo que se llevó a cabo y fue un éxito total un proyecto pionero donde se les ha dado por primera vez subvenciones nominadas a unos proyectos serios que han sido seguidos y guiados por técnicos del ayuntamiento donde se ha logrado y se ha llegado a tener un impacto social muy grande y pienso que qué mejor que ellos que conocen su problemática y saben trabajar debemos proporcionarles nosotros los medios para que ellos trabajen y hagan ese trabajo que realmente o a lo mejor por competencias o algo el ayuntamiento no alcanza a llegar O sea que es un ejemplo válido el del enredo participativo Para nosotros creo que ha sido bastante positivo y yo creo que para los ciudadanos también y con eso nos quedamos Es exportable por tanto a la ciudad de Arrecife multiplicado por quién sabe quién porque las necesidades de Arrecife serán mayores supongo yo que las de Tías Cláveres Claro exactamente yo pienso que Arrecife por su condición de capital por ser una ciudad más grande lógicamente las necesidades crecen proporcionalmente y sí se aplicaría ese mismo trabajo y ese mismo apoyo a todo ese tipo de personas más desfavorecidas de la sociedad ¿Y en la política de pactos alguna preferencia o al contrario algún prejuicio? Yo pienso que ninguno yo pienso que ninguno nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos yo pienso que la consulta es muy importante yo pienso que en esta sociedad ese 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 poder o ese se ha perdido de la consulta yo pienso que es necesario sentarse en la mesa dialogar llegar a puntos de encuentro sin perder cada uno su orientación o su norte yo pienso que hay puntos donde se debe se debe confluir y se debe trabajar conjuntamente independientemente de los ideales políticos que tengamos y uno de esos es la sociedad y trabajar conjuntamente y fuertemente por el estado de bienestar ahí donde debemos trabajar y no tenemos ningún tipo de preferencia nos sentaremos con las personas que que realmente quieran trabajar realmente por ese fin que es el que nosotros perseguimos y trabajamos y en ese tipo de 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 tema pues no tenemos ninguna preferencia creo que nos podremos sentar con cualquier persona somos personas civilizadas y creo que estamos en el siglo 21 y estamos aquí para trabajar y aportar lo mejor de nosotros y creo que eso es es parte de esta construcción de 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 una sociedad que va en alza y en crecimiento y en el corto plazo hablamos de corto plazo los los cuatro años una primera legislatura le vea a recife posibilidades de en fin convertirse en una capital eh moderna un lugar en el que efectivamente los muchos cruceros que que lleguen no lleguen a un sitio triste sino a un sitio con con poderío con con presencia con personalidad lo comentaba anteriormente Jaime yo pienso que que arrecife es una capital que tiene mucho potencial estratégicamente está muy bien ubicada está equidistante de cualquier punto de la isla y yo pienso que arrecife se merece que se promocione como capital turística y lógicamente todo ello conlleva un progreso inversiones inversiones que le tendremos que ofrecer a ese tipo de turistas que vienen y como no pues el crecimiento de todo lo que conlleva todo lo que circula alrededor de todo este tipo de crecimiento económico y social pero a lo mejor hasta desde lo básico el otro día veía en fin hay veces que tratando de hacernos ver cosas distintas de lo que realmente son que si el ayuntamiento había colocado puntos de información turística en las calles de Arrecife y al final era una mesa con dos folletos y una señorita con una camiseta y una ahí que ponía información que vamos que más parecía con mis respetos alguien a punto de hacerte un juego de trileros o de juego de manos como el que vemos en plazas de grandes ciudades que un lugar donde te tienen que informar si lógicamente nos lo han trasladado y nos lo han dicho nomás estabas que las grandes capitales turísticas del mundo y lógicamente esto cuando hablamos de inversión y de modernizar y de dar a Arrecife un tono de capital turística lógicamente esto tendría y vendría de la mano de una profesionalización del sector lógicamente este tipo de medidas yo entiendo que la hacen con la mayor intención pero creo que no son las más adecuadas se tendrían que tomar otro tipo de medidas que tengan un mayor impacto hacia el turista bueno pues ya la seguimos conociendo San Bernardón presenta candidatura al ayuntamiento de Arrecife también a otras instituciones como el caso del Cabildo el caso del ayuntamiento de Tías y el caso del ayuntamiento de Iaiza y tenemos la voluntad de que sigan pasando por aquí compartan con nosotros y con ustedes todas estas propuestas Carlos muchas gracias muchas gracias como a todos mucha suerte vale muchas gracias eso esperamos lo dejamos aquí por hoy y por la semana que entramos en el puente del primero de mayo el lunes volvemos de nuevo con ustedes en este especial elecciones que lo pasen bien y no 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 ¡Gracias!